El nombre de esta radio es La radio del Colegio Integral El Ávila Comenzamos esta transmisión desde los estudios de Ávila al Aire Quien les habla, María Eugenia Álvarez Y Rosy Colantoni Hoy tenemos el placer de que nos acompañen El tercer grupo de segundo grado Ellas expusieron el día de ayer el automóvil Ellas son Bueno, quien nos comienza a contar un poquito sobre el origen del automóvil Hace muchos años El hombre utilizaba carretas tiradas por animales Este transporte tenía el inconveniente de la limitación física del animal El origen del automóvil tiene la necesidad de reemplazar estos carruajes de caballos Por carros autopropulsados para recorrer mayores distancias a velocidades mayores ¡Increíble! ¿Y ahora qué me puede decir quién y cuándo y dónde se inventó el automóvil? El primer automóvil era vapor Fue construido en Francia Su creador fue Nicolás Joseph Cunot Y data de 1769 En 1885, Carl Benz hizo funcionar un automóvil de tres ruedas Con un motor monocilíndrico de dos tiempos Que alcanzaba hasta 250 revoluciones por minuto Increíble, Sophie ¿Y quién va a hablar sobre la evolución de este invento? La evolución del automóvil es por etapas La primera etapa se llama la etapa de invención Es la etapa de la creación del automóvil La segunda etapa es la etapa veterana La etapa cuando en el 1900 Francia y Estados Unidos hacen las primeras compañías Y algo muy importante es que Henry Ford creó la primera cadena de montaje Una cadena de montaje es una fábrica que hace muchos carros Es muy importante porque a partir de ese momento empezaron a poner varios carros a la venta Luego viene la etapa de latón Cuando le ponen latón a las carrocerías La carrocería es la parte del metal del carro Y el latón es el tipo de metal que tienen los carros Que está hecho con zinc y cobre Etapa de época Etapa cuando hicieron modelos con techo y cerrados No con techo, pero sí cerrados Y con un matón en la parte de adelante Cerrados es que le empezaron a poner piedras, puertas, ventanas, techos, vidrios, muchas cosas Luego viene la etapa preguerra Se empiezan a hacer diseños cuando los carros tienen un techo redondeado Y tienen un compartimiento de atrás a lo que le llamamos maleta Luego viene la etapa posguerra Son diseños más rápidos, seguros y lujosos Y por último es la etapa moderna Diseños más rápidos, seguros, eficientes que contaminan menos Usan menos gasolina que antes O gasolina y electricidad Guau, que increíble ese resumen que Fabi nos dio sobre las etapas del automóvil Maravilloso Y ahora, ¿quién nos dice datos curiosos del automóvil? El auto más vendido es el Toyota Corolla Con más de 35 millones de unidades El primer carro solo corría a 11 kilómetros por hora El Ford T fue producido en 1908 ¿Sabían que antes los autos no se conducían con volantes sino con palanca? ¿En serio? No sabíamos Guau Y hay un dato que te estás comiendo Que es uno de cada cuatro autos ¿De dónde provienen? De China Muy bien Y para cerrar esto Nos gustaría saber ¿Cómo será ese auto del futuro, Sammy? Bueno Debido a la contaminación del medio ambiente Los fabricantes están pensando hacer Un auto que sea con luz solar o eléctrico Ahora vamos con autos que se manejen sin volante En el futuro van a haber unos autos que se manejen sin volante y sin chofer Ahora vamos por autos que vuelen En el futuro también van a haber unos autos que vuelen y sin necesidad de una pista como los aviones Increíble Para cerrar esta entrevista en vivo, niñitas, voy a hacerles una pregunta a cada una corta ¿Ok? Nosotras vamos diciéndoles el nombre para que no se atropellen en el micrófono Bueno, comenzamos con Sofi que está en el micrófono Sofía, un lugar Puede ser países Sí México Ema, una comida Tacos Sammy Qué rico Un medio de transporte Avión Sofía, un cantante Que te guste mucho Katy Perry Qué bien Ema, caramelo o chocolate Chocolate Muy bien Fabi, una persona a la que admires Admiro a mis profesores ¿Y por qué? Porque me enseñan mucho Guau, qué bello Y para cerrar, Sofía Gómez, un sueño Un sueño Un sueño sería Ema, no me digas Un sueño sería Ay, no sé Algo que tú anhelas ¿A quién quieres contestarla? Ok, Sofía Contreras Viajar en unicornio Guau, tremendo sueño Viajar en unicornio Bueno, realmente ha sido un placer ¿Verdad, Rosy? Que la hemos pasado súper chévere En este programa Se nota que se prepararon Que estudiaron muchísimo Estamos muy orgullosas de ustedes Y bueno, a nuestros oyentes Veannos en el próximo programa El viernes que viene A las nueve y media de la mañana Los esperamos Muchas gracias Ya